Hola a todos y muy bienvenidos, estamos acá en otro video, esta vez es algo particular porque seguramente cuando estén viendo esto ya esté camino a España O incluso ya esté en España Si me siguen en las redes sociales no va a haber ningún problema, seguramente ya me ven porque estoy subiendo historias a Instagram y tuiteando un par de cositas Así que nada, si querés saber el motivo por el cual estoy yendo a España Seguime en las redes sociales Ahora bien, les voy a decir el motivo por el cual estoy yendo a España ¿Se acuerdan que yo tiré unos tweets y en la pestaña de comunidad también les pedí que vayan a apoyar un tweet en particular Un tweet que hizo Lolito para participar en la GamerG Es un evento, un torneo de Fortnite, ya sé que nosotros subimos Free Fire Pero yo antes subía Fortnite e incluso ahora sigo jugando Fortnite aunque no lo suba al canal Y también el año pasado intenté entrar a este mismo torneo Entonces esto es muy importante para mí Y ya de por sí les quiero agradecer a todos los que hicieron posible que yo esté cumpliendo este sueño Porque sí, ir a España y jugar con 100 youtubers grosos de habla hispana realmente es una locura Y se los agradezco de todo corazón Gracias, en serio, la hermandad KS está presente, nos hicimos notar y nos vamos a España a representar Como voy a explicar en un video que voy a subir en mi otro canal El stream que yo haga que va a ser este viernes a las 4 y media hora española Y 11 de la mañana más o menos, 11 y media de la mañana hora argentina Lo voy a realizar en mi otro canal, en mi canal de Kenai B Soul Esto se los digo, está bien, porque voy a tratar de subir un par de videos a este canal Pero va a estar un poco más inactivo de lo normal Tranquilos, voy a subir videos Lo que les pido que dejen acá abajo en los comentarios es Ideas de videos referidos a Free Fire Que quieran que grabe en España Que se yo, tengo un par de ideas pensadas Me llevo la tablet para ver que onda, como son las clasificatorias allá Pero me gustaría que si tienen alguna idea y la quieren dejar acá abajo en los comentarios No se sientan zarpados y la dejen, ok? Posta que me ayuda muchísimo Vuelvo a repetir Síganme en mi otro canal Que voy a estar subiendo un video explicando absolutamente todo Cómo fue la historia y cómo terminé yendo a España Voy a subir vlogs Y lo más importante, este viernes, repito 6 y media hora española Y 11 y media de la mañana hora argentina Voy a estar en stream Lo mejor que pueden hacer es seguirme en Instagram Y en mis redes sociales donde voy a estar publicando Y tirando todas las novedades Y más que nada, nada Las historias duran 24 horas Así que si no me seguís en Instagram Seguime porque te vas a perder de un montón de cosas ¿Por qué? Porque no soy el único influencer de Argentina que va Te la dejo picando Ahora sí, no tengo nada más para decir Los voy a dejar con este videardo En el que tal vez no comienzo tan pila No hablo tanto Pero pasa algo muy, muy copado ¿Qué es lo que pasa? Que después del partido de Argentina contra Colombia Cruzo a unos argentinos, a unos pibitos Que estaban barriando colombianos Digamos, estaban tratando de incursarse a algún colombiano Para bardearlo A lo que yo le digo Che guacho, esto así no va No me parece Y los pibes me empiezan a bardear De una manera impresionante Así, de la nada Cuestión que en ciertos puntos lo mutee O en ciertos puntos no Y realmente algo que me encanta de la partida Es que le cerré el orto a estos pibes Si querés ver cómo le cerré el orto Mirala Y si ya la viste Mirala o deja el video reproduciendo, brother Si sos nuevo, suscríbete Y nada, apoyen el canal Que estamos de ruta, guacho Gracias y hasta el próximo video Chao, chao A ver si todos hablan Por lo menos Hola ¿A dónde vamos, guacho? ¿Sos colombiano? No, no soy colombiano ¿A dónde vamos? ¿Qué están haciendo ustedes, chicos? ¿Están bardeando gente? ¿Qué onda? ¿Se quieren cruzar colombianos para bardearlo, boludo? Porque perdimos nada más Qué mala actitud esa, eh ¿Qué onda? ¿Qué? No te escuché, pibe No me digas un diado No me digas un diado ¿Qué? Que los sordos me los cojo Uy, soy sordo de mierda ¿A quién vas a coger vos, boludo? Más virgo Che, ¿me pueden dejar gritar? Hola ¿Qué? 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 Los mutia, amigo No se puede así Estaban acá arriba sin nada, brother Espero que no me caiga uno del techo Me vuelvo loco Ojo Se me callo porque estoy muy concentrado, hermano Váganme un segundo Tipo, no quiero morir con estos pibes Son buenos estos pibitos, aunque hablan mucho Aunque rompan la pija Ojo Que nadie A la selección A la selección De ping-pong, boludo Mirá Mirá, uno dispara mientras Mientras los otros rugean, boludo Son buenos Son buenos estos pibes Son buenos estos pibes Más o menos Más o menos Buá Está muy bien Alto pollo Ojo Se fue a la mierda Los tenés muteados muteadasos Che, juegan peor las bachines, eh Chupame la verga Me dejaste morir y chuca esa poronga No te dije nada, pedazo de r*** Ahora sí, estoy re caliente Pedazo de p*** Sacate la papa a la boca Mirá Mataron al boludo de tu amigo Bueno, si él es boludo ¿Vos qué sos? Que más grande, pedazo de pelotudo Cerrá el orto, por favor Mamá, se lo cerré Ya tu vieja no se lo cerré, boludo Se lo abrí a tu vieja, pedazo de tonto La papa a la boca Callate, p***o, boludo No sabe ni la tabla, seguro, hermano ¿Puedes a ver? ¡No! ¡NOOOOO! El reloj, p***o Dale, matalo, francito, dale Muy bien Dios ¡Dios! Viene un auto Guarda, guarda, guarda ¿Pero, bludo, bludo? ¿Pero es tío? ¿Pero es tío? ¿Pero es tío? ¿Pero es tío? ¿Cuál es la de Anel? La persona es un tío loco con el nombre ¡Ey, Anel! ¿Qué es el marco? ¿Qué pasó, guachín? Cholo, estamos culitos Cholo, estamos culitos ¡Halo bien! ¡Oh, amigo! ¿Puedo ir a lootear algo que no looteé yo, por favor? Es muy chulo, p***o, p***o, p***o ¡P***o! ¡Eh, loco! ¡Eh, loco! ¡Ey, loco! ¿Qué onda, guachón? ¡Esperte! ¡Escúchalo! No responden, amigo ¡Piloto! ¡Piloto! ¡Saya me pertenece! ¿Cómo? ¡Piloto! ¡Piloto! ¡Es peloto! ¡Es peloto! ¡Es perrito! ¡Pócal el que se saca el mazo! ¿Qué? No, 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 no Me está bardeando Me está bardeando A mí está muerto, amigo Me bardeás y estás muerto, brother ¡Está muerto, hermano! ¡Muerto! ¡Está muerto, hermano! ¡Chúpame la pija! ¡Si no tenés pija, hermanito! ¿Me la viste? ¿Me la viste? No, me contó tu mamá, boludo La p***a de tu madre Estoy re caliente, bro Y vos te lo agarrí, te lo metí en el buque Y después te lo volví a poner de vuelta Dejá de mirar porno, amigo, por favor ¿Por qué bardean así al azar, amigo? Son re salame, boludo Dale, dale, dale Gana la partida, tonto, dale Malardo Si están todos muertos, amigo ¿Por qué no cierran el orto? Por Dios Que densos El micrófono El micrófono de mierda que tienen encima Dejá de bardear, p***o No, vale Te voy con el hidrugas ¿Me volte? ¿Me volte? No, no, no Se me voltearon a la boca Si puedo coger ¿Te a la mano? A la mano No me pasa Jajajajaja Espérate Apagame 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 ¡Vande, vamos! Está triste ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Atristé la puerta! ¡Nada que ve! ¡Como mierda me dio! El pelotudo encima ese me sacó el silenciador, boludo Más de malo, tonto No tengo balas, amigo Voy a ir a lutear al fiambre, me parece, ¿eh? ¡Me parece que tendría que ir a lutear algo de balas! Sí, me sacó el silenciador, no me había dado cuenta, amigo Me recagó el tonto ese Bueno 2.000 balas para matar ese fiambre ¡Aguantamos! ¡Ojo! ¡Ay! Pensé que había alguien, amigo ¡Me recagué, brother! Me recagué en las patas Chupame la pija, vos y tu sarten, amigo ¡Oh! 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 No se tire, es re malo pero no se tira el tonto ¿Qué hacía ahí amigo? ¿Qué hacía ahí el atrevido? No lo vi ni dibujado hermano Pensé que iba a estar del otro lado, el chupapija Está complicadísimo Vamos a lootear tranquilo No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Voy a tu casa, Bebeto! ¡Para vos, manga de Virgo! ¡Para ustedes tres! ¡Aquerosos! ¡Aprendan! ¡Muertos! ¡Saluditos! ¡Muertitos! ¡Anda a lavarte el culo! ¡Vayan a cagar! ¡Guacho, me molentó que yo arranco con la re buena onda los squad y los pibetos ya arrancaron a bar de árbol! ¡No, re caliente! Y no es que me puse a la altura, aunque sí me puse a la altura en varios momentos. ¡Ven a me chupan weeeew! ¡Ja, ja!